Las únicas dos veces que un presidente se ha ausentado de la entrega de esta medalla fue, le decíamos anoche, 2006 y 2020. Vicente Fox no acudió por los legisladores del PRD en ese momento, oposición, le retiraron la invitación al evento, pues dijeron que no había condiciones para recibirlos e incluso no le aseguraron que pudiera entrar al recinto. Vicente Fox 2006, de ahí para acá todos. Bueno, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto en todos los años, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo, salvo el año pasado, cuando no acudió debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus. Solo dos veces un presidente se ha ausentado de esta ceremonia. Pero lo que sí es común, o era común, es que los presidentes anteriores debieron asistir al Congreso y escuchar en ocasiones los gritos de los entonces opositores. Les pido, les pido que vuelvan a sus curules para que podamos continuar esta sesión en orden. ¡Vosotros, todos, todos, Brasil! ¡Vosotros, todos, Brasil! ¡Vosotros, Brasil! ¡Vosotros, Brasil! Señor presidente, yo le quiero entregar esta carta, insisto mucho de la intimación que sentimos a los mexicanos, que regaló este libro con la Casa Blanca, usted nos deja un legado de corrupción y de impunidad. Ojalá le sirva para una intención. Gracias. La teostinapa no nos puede seguir como una herida abierta para siempre porque no se puede superar. Nadie lo quiere que así sea, senadora. Pues usted no quiere que se supere. Y créanme que veré que la agredoría esté manteniendo al tanto a los padres y a las familias. No basta con eso. No está en mis manos. Por amor a sus hijos, mire, yo he dicho muchas cosas de usted y quisiera decírselas de frente, pero solamente le quiero pedir que por amor a sus hijos usted nos diga la verdad a los mexicanos. Sí, señora senadora.